Pues continuamos aquí conociendo, platicando y por supuesto, imaginándonos este México nuevo, este nuevo México, ahora que hablamos de turismo, hablemos de gastronomía, contigo Carlos Elizondo, presidente del consejo Vallarta Nayarit Gastronómica, ¿de qué se trata esto? Bienvenido. Gracias, bueno, un placer estar acá con usted, es un honor estar contigo. Bien, Vallarta Nayarit Gastronómica es un evento astronómico que acabamos de lograr la treceava edición de una manera continua, el año pasado fuimos el único evento que se llevó a cabo en el país de una manera híbrida, fue un 20% presencial, 80% virtual, pero este año fue espectacular, una semana de actividades, donde lo importante que es un evento formativo, pero también un evento que genera un turismo muy importante. Este año logramos superar los 3.100 cuartos noche, la derrame económica estuvo entre los 35 y 40 millones de pesos para el destino que es algo muy importante y la campaña de medios publicitarios que tuvo ahora en los últimos recortes que me hicieron, bueno superó los 120 millones de pesos. ¿Qué ofrecen gastronómicamente? Hablando bien en los mejores chefs, ¿cómo entender este concepto de venir a disfrutar de los platillos? Bien, bueno, Puerto Vallarta, Riviana y Valle de Banderas, está el pescado zarandeado, que es espectacular, no te lo puedes perder, es una visita obligada, los hostiones y demás, cocina gastronómica, que hay una riqueza enorme en la bahía, pero el pescado zarandeado tienes que llegar y tienes que acompañarlo de la raicilla que ahora... Oye, pero hablando de esta gastronomía, son chefs, es la comida tradicional, ahora hay una fusión de distintas tendencias en cuanto a la gastronomía, ¿qué encontramos? Bien, encuentras, tuvimos de los mejores chefs de clase nacional, internacional, sí, fue espectacular, tuvimos el honor de contar con Daniela Soto Inés, chef mexicana, 2019, mejor chef del mundo, que en pocos ámbitos en el mundo, México somos el número uno, pues tenemos el orgullo de haberla tenido a Daniela Soto Inés, al chef Carlos Gaitán, un referente nacional y uno de las personas más influyentes, latinos en Estados Unidos, un gran mexicano, así como chef dentro de los 50 best, chef de todos los ámbitos, master sommelier, expertos speakers, espectacular, todo lo que se vivió. Oye, y dime, ¿son por temporadas? ¿la gente puede visitarlos cuando se organicen para disfrutar de esta gastronomía? ¿O son eventos en el año? Bien, nuestro evento es anual, siempre se lleva a finales del mes de octubre, pero lo importante es que la gastronomía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas está vigente, está todo el tiempo, y el trabajo que han hecho los fideicomisos de turismo de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit ha sido espectacular, porque fue Jalisco el primer destino que se reactivó y Puerto Vallarta como destino turístico, primero que se reactivó en todos los aspectos. Ahora las fronteras están abiertas, ya están llegando los canadienses, pero también ya están considerando la gastronomía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como un punto de selección para la toma de decisiones para viajar allá. Ah, me da muchísimo gusto. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos, no dejen de visitar Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, es una joya del Pacífico Mexicano, y la gastronomía espectacular, raicilla, pescado zarandeado y otra gran variedad de productos que encontrarán. Muchísimas gracias Carlos Elizondo por habernos acompañado. Un placer, gracias por estar con ustedes.